gracias así se muy buenas tardes un grato placer hacer contacto contigo me encuentro aquí en miami y te cuento que ya los equipos de trabajo se encuentran negociando buscando llegar a varios acuerdos que van a beneficiar a la república dominicana en esta primera edición de dominican republic 3 show que se realiza aquí precisamente en miami hoy el país llegó a varios acuerdos importantes para seguir impulsando el turismo en nuestro país veamos y ahí es que firmamos ese primer acuerdo con expidio debo decir e informar que en el año 2022 expidio fue responsable de la llegada de más de un millón de turistas a la república dominicana durante el acto de inauguración el ministro david collado dijo que hay planificada más de 700 reuniones para lograr más de 39 acuerdos y esto forma parte de una estrategia para seguir dinamizando la llegada de más visitante a nuestro país este es el primer 3 show que realiza un país en el día de hoy en más de 700 reuniones entre los sectores privados la república dominicana va a firmar más de 39 acuerdos extremadamente importantes para mantener la conectividad aérea con nuestros principales mercados desde el sector privado se reiteró el compromiso de apoyar todas las iniciativas que estimulen al sector turístico así lo afirmó el presidente de azona ores david gibre al reconocer y en esto agradecer la objetiva apertura brindada por las autoridades actuales en la persona de nuestro ministro de turismo el señor david collado quien desde una clara visión ha marcado un éxito dina un estilo dinámico impetuoso y transparente en su tarea de promover las bondades del producto dominicano en este espacio de 3 show la línea aérea arayet anunció la incorporación de más de 2156 nuevos vuelos con destinos a méxico san salvador lima barranquilla jamaica entre otros destinos desde santo domingo de esa manera logrando llevar 400 mil asientos nuevos hacia el mercado desde el aeropuerto de santo domingo en el marco de este evento el ministro david collado recibió varios reconocimientos por su trabajo durante su gestión en la recuperación y desarrollo del turismo de república dominicana así se esta es la información que tengo yo retorno contigo al estudio muy buenas tardes